Semana Santa es un momento para compartir en familia, para encontrarnos en nuestras diferencias, para respetarnos, para conocer distintas creencias, maneras de ver el mundo, para descubrir que tenemos algo en común. Queremos cuidar este planeta para todas las personas y queremos que en todas partes de este mundo, nuestro mundo, sea posible vivir en paz. Semana Santa en NTV, nuestro canal cultural familiar.